Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy viendo el segundo capítulo de la segunda temporada de Rebelde. El primer capítulo como que estableció la nueva norma, por así decirlo, del colegio pues, ya no van a haber bandas, ahora nuestros chicos se separaron todos porque después fue súper mal en el concierto que tenían planeados y todavía no sé si fue a propósito que alguien los saboteó o si de verdad ellos como que, wow, qué mala suerte, ¿no? Pero entonces, exacto, tenemos nuevos personajes. Vamos a ver si hay más interacciones con Entrío Cani, que me imagino entre Cani y Luca de una. Espero que veamos más a Andy, eso es lo que más quiero esta temporada, ¿no? Que desarrollemos más a Andy y que Luca tenga novio. Eso es lo que quiero, chicos, la verdad. Quiero música, quiero un montón de otras cosas, pero principalmente esas cosas. Entonces, nada, vamos a ver qué nos trae este segundo capítulo. ¿Qué crees que vaya a pasar? Nada. Estaba toda la escuela ahí. Imposible que nos corren a todos. ¡Córrelos a todos! Tranquila, Lourdes, ¿qué pasa? Tranquila, que aquí tengo la prueba, por fin la encontré. Mira, mira. ¿Lo ves? Mira. Ajá. Mira, 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 mira. Entonces, claro, va a haber un misterio de quién lo hizo, pero el nuevo lo vio. Pero bueno, a quién le importa. ¿No se hace alguien? ¿Es el responsable de la fiestecita esta de champán? No. 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 No tiene que ver nada uno con lo otro. Hola. ¿Qué onda? Ay, Hanna, me estás atrasando. Tengo un anuncio de dirección. Si no, no te ves muy emocionada, ¿verdad? Oh, sí, sí. Oh, mil gracias. Hanna, eras tú la que quisiste separarte. Tú no me puedes venir con estas cosas ahora. Bueno, ok. 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 Mentira, sí puede estar triste. Perdón, no sabía que estabas ahí. ¿Estás bien? Mi mamita, está sangrando. Toda tu música tiene exactamente la misma estructura. Pero bueno, eso te funciona, ¿no? Te estaba yendo bien chingón y aún así decidiste dejar todo eso atrás para qué. Agradezco mucho. Es verdad, ella ya es famosa. Es un poco creepy. Varios de ustedes me han estado preguntando por qué sale tan poco de mí en el video que se publica hace unos días. Me preguntan si tiene que ver con mi personalidad enigmática. Sí, claro. Pero eso es lo que pasa cuando se encuentra con un artista mega mamalón como yo. ¿Estás loco? Estás atacando a Selena. A la escuela y a toda la industria. Hablando de envidias, miren quién vino a defender. ¿Qué? Yo no tengo que defender nada. Solo te vengo a sugerir que le pares a tus ataques a niños berrinchidos. Yo no soy un niño berrinchido. Tú eres una pinza de pánico. ¿Sabes por qué le sacaron del video? Dámelo. Yo no fui mamalón. Fue penoso. Tú no estabas mal todo el tiempo y no te dejabas de quejar. No solo es cosa de producción. Es que nadie quiere trabajar contigo. Es que nadie quiere trabajar contigo. Te toleran porque te apellidas langarica, pero en realidad estás solo. MJ. Díselo, díselo. Vete de aquí ya. Me gustas mucho. ¿Por qué lo dices como si fuera algo malo? Es que este semestre me graduó. Oye, ¿y si hablas con Gus? Ese güey tiene contactos en industria, ¿no? Podría conseguirte un casting o algo parecido. Sí, claro. Emilia, no pierdes nada con intentarlo. Es verdad. Déjame enseñarte algo. A mí siempre me sorprende que la voz de ella sea tan dulce porque el personaje es un poco como más, eh, o sea, no, no sé, no le pega como el personaje. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿Está preocupada? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, Emilia? Está bonita. Te cago. No, no, es que, yo sé. Yo esperaba algo distinto a algo más tú. Bueno, yo sé que le falta trabajo, pero no pensé que estuviera tan en malo. No, Andy. Andy, ¿por qué? Cuando es así, te tienes que estar bonita la canción. Dale madre, si está bonita. Yo sé que... Es complicada porque, obviamente, también Andy pobrecita, por fin, como que se pone en un momento vulnerable. Le canta la canción que está escribiendo y, bueno, la reacción que tiene, no... Ay, ¿qué se la va a robar? Ay, no entiendo, Agus. ¿De qué sirve deshacernos de esto? Tiene que ser esas cosas que... Todo tiene un valor sentimental. Me escondió en la primera temporada. ¿Por qué es tan difícil? Solo escoge algo. Just let something go. ¿Perdón? Empieza estresada. Perdón. ¿Qué tal esto? Ajá. Eso es lo que dice, lo que pasa. Eso es la primera temporada. Es lo único que me queda de él. Pixel, esto es absurdo. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué te cuesta tanto dejarlo ir? Porque yo sí soy fiel a mis sentimientos. Y a lo que fui. ¿Y qué, yo no? Tal vez lo único que me gusta más que cantar es comer pizza. ¿Neta, Hannah? ¿Pizza? Pues es una entrevista para el Seventeen. No sabes excusa para ser tan básica. Tú finges ser todo rudo, aunque ambos sabemos que por dentro eres un niño asustado. Así que no me voy a saber de básica. Siempre tienes que tener la última... ¡Ah! ¿Tus los? No. No. No sonrías. ¿Ani? ¿Cómo te fue? ¿Le gustó tu canción? ¡Ah! Esto no lo puede dejar así. No va a querer marcar cuando sea famosa. ¡Tome tú! ¡Ani! La verdad es que es tremenda traición. Pues yo creo que tal vez ella se lo habrá dado. Es una canción hermosa. Si no te dije antes fue por envidia. Te amo. Ya sé que estuvo de la chingada no avisarte antes, pero esta canción es nuestra oportunidad de seguir juntas. Es por eso que yo creo que si tú eso lo hubieras dicho antes, ella te la daba. Te digo que hasta a mí me dan ganas de volver a comprar mi ropa. Tengo que reconocerte que sos buena. ¿O eso? ¿Eso? ¿Eso? ¿Vas a verte muy cagado usando esa madre? Eso me decís, lo hice ni yo. Uy, qué especial. Muy especial. Si sirve de algo, me pareces mucho más interesante ahora. Bueno, estoy hablando de la fiesta. Me refiero que drogaste a la perfecta. A la gran nota, ni de pedo. Pero sé quién lo hizo. Ahora que si la señora quiere correrme... Ah, claro, a él no le importa. Se quiere ir igual. Ya sé que quieres que te expulse, pero eso no va a pasar. Eres de los mejores músicos de esta escuela. Y creo que podemos ser aliados. ¿Qué ganó? Pues el 80% de mis artistas tienen un Grammy. Qué genio. ¿Quién fue? Ay, pero es fiestativo también. O sea, él se lo merece, la verdad, Sebastián. Pero a mí tampoco es que me gusta el bullying, ¿no? Esto es lo que este gafo hace. Este es el que le rogó a la otra tipa. Muy bien, que te vayan a sacar ahorita. Acompáñame ahora mismo. ¿Por qué? Ah, todavía se hace sorprendido. Ya sabemos lo que hizo el otro día con mi termo. Ajá. Le delataron. Es lo malo que tiene esos enemigos. Que al final cantan, pero otras cosas. Ajá. Se te pasan por ser bullies. ¿Qué haces aquí? Pues... Luca me encargó que te cuidara. ¿Ah? ¿Neta sigues enamorado de Hannah? No. No, no, no es Hannah. Entonces... Llevas cinco minutos a soltar, Esteban. Lo peor que podrías hacer sería venderle todas tus acciones a un solo inversionista. Ajá. Ajá. La verdad es que esto me sorprende. Yo pensé que tal vez... O sea, no me sorprende que estén juntas porque ahora lo vi venir. Pero pensé que tal vez iba a ser como más un slow burn. Que iba a ser algo como que más importante. Una pareja como más... Establecida. Pero es como que no. Yo no soy lo que leen de mí en mis revistas. Tampoco soy lo que piensan de mí. La verdad es que no sé quién soy. Pero estoy bien con eso. Pues yo la verdad tampoco sé quién soy. Pero sí sé... lo que ya no quiero ser. Ay, pero qué idiota. Pobrecita. Me dan pocos cosas a Ana también. La están como que golpeando y golpeándose atrás. No hay otra vez. Tampoco es... Tampoco así, pues. Últimamente me han decepcionado mucho algunas personas. Y me di cuenta que no necesito a nadie. Oh, oh. Esta está prendiendo la... Esa es equivocada. ¿Qué es lo único que te queda de tu abuelo? O sea, no... ¿Qué ganamos con esto? ¿Acaso no es el pasado lo que nos hace ser lo que somos? Quemarlo sería negar que estuvo ahí. Ajá. Yo me siento muy orgulloso de todo lo que soy hasta donde llegabas. Exacto. Sí. Acaba de faltar el respeto a todos sus compañeros. Acá. Está suspendido una semana. Ah. ¿Qué? ¿Quiere que lo expulse? ¿Usted qué tiene que decir, señor Torres? No, no. ¿Qué es esto? Gracias. Ay, es el problema también porque Dickson no hubiera dicho algo por ti. Uy. Yo podría ser su aliado, pero... Emilia ha plagiado mi canción. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una acusación gravísima? La verdad es que sí. Pues entonces felicidades por su canción. Yo sé que... la presión no es... ¿Usted está expulsada? No, vos. No me haga perder el tiempo. Aquí no hay lugar para plagiadores. Emilia, pero... Emilia, pero... Andi, pensé... ¿Qué pensaba que iba a pasar? ¿No ves cómo reaccionaste el tipo? ¿Qué haces por así? Ajá. Usted pensé lo mismo. O sea, yo entiendo... Entiendo de dónde viene, pero tuvo que hacerlo de esta forma. Porque estoy preocupada. ¿Qué está pasando? Ah, el tipo agarró de vuelta... su... su collar. Ok. Ay, él compró. ¿Por qué crees que me iba a perder la oportunidad de comprar una... pieza con lucha? No, yo creo que lo hice de buena forma... de buena manera también. No para burlarse. Decime, ¿por qué... quemaste eso? No quieres ir tan rápido. Definitivamente esto se tiene mejor a ti que a mí. Es que estoy de pensar que el Sebastián fue el que dijo algo. ¿Dónde estás yendo? ¡Devuélvete al colegio! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué encontraste? ¿Qué estás encontrando? ¿Qué estás viendo? Esto se pone que es rebelde No, no... No, que hola No le estás hablando a nadie Ya va Esto no es donde Reve de grababa Ya puedes dejarme en paz Es lo que me merezco ¿No? ¿Neta? Estaba enojada ¿Ok? ¿Por qué siempre tienes Que ser tan orgulloso? Güey no tienes idea De lo que es mi vida ¿Crees que no entiendo? Mis amigos ya no son mis amigos Y dicen que soy una traidora Estoy tan sola como tú Adiós Odio esto Más que todo odio Que MJ esté sola No 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 Ok Chicos Acabó el capítulo Y yo sentí Que durante todo el capítulo Me pasaba algo Que yo estaba súper en shock Entre Emilia robándose La canción Después con lo de Andy O sea Andy Revelándola de esa forma De verdad Que me pareció Bastante extremo De su parte Yo entiendo Las emociones de ella Y estoy de acuerdo Que tiene que estar enojada Y que no es algo Que podía Perdonar tan fácil O perdonar en general Porque de verdad Que es Una traición Bastante personal Comprendo Pero wow Siento que Hacer esto O sea Revelarlo De tal forma Fue O sea Hace que ella Entonces también Haya traicionado De una manera Muy personal A Emilia Entonces no sé De verdad Cómo ellas Vuelven A menos que Simplemente sea O sea Que vuelven En el sentido De como que Las dos Nos Las dos Hicimos algo Súper feo Para Contra la otra Borrón y cuenta nueva ¿No? Pero de forma De que Tiene que haber una forma De que Emilia Se quede estudiando ¿No? Entonces Ahora tenemos Ese problema Después Ah también Cuando Hanna Besó al Okane También Yo era O sea Yo la verdad Que era como que Me acosa Hanna La verdad Me dio cosas En este capítulo Al principio Me estaba como estresando El capítulo anterior También y este capítulo Me estaba como estresando Y creo que lo dije todo Pero Pero después Me parece que Como que La atacan un montón Últimamente Y no siento Que hay razón La verdad Esteban Eso que hizo Yo entiendo Que tú quieras Borrar el pasado Pero fácilmente No sé O sea Puedes borrar Hacer una foto A tu mamá O algo así O sea Algo que Alguien que de verdad Te abandonó ¿No? Alguien que de verdad Está conectado Con el pasado Pasado Y la razón Por la que viniste A este colegio Y todas estas cosas En vez de Atacar de esa manera Hanna Que yo siento Que no te ha hecho Nada de verdad O sea Bueno Tuvieron esa pelea En el capítulo anterior Pero Pero no siento Que se merezca Ese Ese Golpe De esa manera Porque obviamente Le va a pegar un montón ¿No? Y yo entiendo Que tú quieras Pasar de página Y estar con otra persona O sea Tienes como 10.000 mujeres Alrededor tuyo ¿No? Claramente Están todas Como que súper No sé Súper como O sea Lo aman ahora Hasta todo el tiempo ¿No? Pero Este No sé No me pareció No me pareció Un buen movimiento De De Esteban ¿No? Y espero que Hanna Y me acosé también Porque Se habla mucho De que MJ está sola ¿No? Pero Hanna también Está sola ¿No? Y se supone Que ella tenía amigos ¿No? ¿Dónde están? Y Y Y Y lastimosamente También Ella está como Que se está juntando Ahora con el Ocane Pero yo creo que De manera de que Como bueno Vimos porque Se besaron De manera de Que ella quiere que sea Algo tal vez Romántico Y Y para allá no va a ir Lo sabemos todo Lo sabemos todo Porque obviamente El Ocane está ahí Coqueteando Es con el otro Con Luca ¿No? Y Y Y Luca Que no agarra No agarra Al suelo Poncha No lo agarra No lo agarra Le gusta Yo creo que le gusta El que lo persigan Este Son muy cute La verdad Que la haya comprado O sea Me parece bien adorable Me parece bien Bien Por lo menos Eso estaba saliendo bien Porque bueno Andy y Emilia Boom Dixon y MJ Boom MJ y Sebastián No 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 Yo no quiero eso No Y menos también porque Nos acordamos lo que quería hacer Sebastián En la temporada pasada Con ella en el jacuzzi Y la dejó ahí Borracha casi que para ahogarse Nos estamos acordando de eso ¿Tú te estás acordando de eso MJ? No Porque estabas muy borracha Para acordarte Claramente Estuve Estuve preocupada por Dixon Mita el capítulo Claramente O sea Apenas empezó a caminar por ese bosque Yo era Nada Me lo mataron Y yo creo que Además Atrás de mi mente Yo era como que No ya va Yo he visto escenas en el tráiler De él Que no han pasado No lo pueden matar Pero te lo juro Que era así como Me mintieron en el tráiler Grabaron escenas extra Para 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 que no pensara Que pueda ser Dixon No O sea Yo era algo así como Me lo mataron Me lo mataron Me lo mataron Y yo Ok Qué estrés Qué estrés Llegó a este lugar Que yo creo Déjenme Recuérdeme en los comentarios Ha pasado bastante tiempo Desde que he visto Rebelde en sí Pero Yo creo que ese es el lugar Donde ellos ensayaban Y si no es exactamente Yo me imagino que es como que Para eso ¿No? Para que este nuevo grupo Se ensaye Porque yo me acuerdo Que el lugar estaba Cerca del colegio Pero no Era el colegio en sí O sea Era como que Un warehouse Por ahí cerca O sea Era del colegio Pero no estaba Como que cerca De las facilidades De las clases Y de los dormitorios Y esas cosas ¿No? Era suficientemente lejos Para que ellos pudieran En ensayar En ensayar Sin que se enterara La gente Y esas cosas Y yo creo que Es esto O el punto De este lugar Es ese Déjenme saber Por favor chicos Déjenme saber Este No soporto No soporto al profesor Lo voy a seguir diciendo Y además Todo lo que les está Enseñando a mí Me parece súper mal Yo estoy de acuerdo Con Dixon O sea Tú Tienes que aceptar Tu pasado Para poder seguir adelante No lo puedes borrar ¿No? No puedes hacer Como que si nunca existió O O porque tienes que Simplemente porque valores Algo sentimentalmente Eso no te va a traer Para atrás No sé Chicos Tal vez no estoy entendiendo Lo que él quiere enseñarles Déjenme saber En los comentarios Pero yo siento que Que tú emocionalmente No sé Puedes seguir adelante Sin tener que destruir Tu pasado Tampoco me gusta Eso lo que él dijo En la clase Que era así como Cuando tú Cuando tú Cuando te das cuenta De quién eres Sé tú A plenos Y no pidas perdón Por ser tú O sea A mí eso Eso no me gusta tampoco Porque entonces Es por eso que tenemos Todos estos problemas Estas personas problemáticas En el mundo De la industria De los actores O de los músicos Porque entonces A toda esta gente Les dicen que ellos Pueden ser lo que ellos quieran Porque son talentosos Y entonces Siempre se van a salir Con la suya Y no Y son malas personas A veces No todos Obviamente Pero en ciertos casos Que sí Y es como que Se salen con la suya Simplemente porque son talentosos Y es como que No Tú todavía puedes ser buena persona Tú todavía puedes ser decente Y no me gusta No me gusta Lo que les está enseñando No No me gusta Y bueno Los chicos me van a decir Que es así Es la industria Y ellos les está enseñando Cómo tienen que ser En la industria Y yo comprendo Pero no me gusta No me gusta No lo soporto Te lo mato Ese sí lo puede matar Pero bueno Por este momento ¿Quién pensaba Que iba a ser el mordo? Yo sé que ya ustedes Se lo vieron Ustedes chicos Ya están Desde el primer día Que salió Casi 15 Era las 10 de la mañana Y ya estaban Preguntando Dónde estaban Mis reacciones Y yo Gente Yo aprecio mucho El apoyo Aprecio que quieran Verla a serio conmigo Pero ya va Con calma Tengo que trabajarla Sumosamente Pero me encanta Pero la verdad Es que esto también Me emociona mucho Porque si ustedes Ya se vieron la temporada Para casi que Es entonces Ya para dos Tres días después De que cuando estoy Grabando yo esto De que salió la temporada Ya se la vieron toda Bueno imagínense Imagínense O sea Puede ser que Pasa así Y que pasa demasiado Y que tienes que Saguirándotela Eso si me emociona Pero ya Pero chicos Aquí voy Pero bueno Espero que se hayan disfrutado Haber comentado conmigo También me pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao